¡Suscríbete al canal! Símbolo de crédito, símbolo de crimen, símbolo de crisis, símbolo de Cristo, símbolo de convicto, conflicto, crítica corruptaísima Condenados, contaminados, controlados, contrabando, controversia, conspirados Enfrentamiento, desafío, confrontados, al final de esta canción en horas más iluminados Entramos con la D de la deuda, dedicación, dinero, para pagar a quien le debas Dios del dominio, el dueño, el duro, demócratos, de eso yo no dudo Pasamos a la E de equidad, equilibrio, edificio, raya de tres niveles Conectando la administración con el crédito y la deuda, experiencia, excelencia Estructura del sistema, evidencia El arca, mente, corazón, estómago, padre, hijo, espíritu Trinidad, telequilibrio, equity DL con la X en la boca Pasamos a la F con el fraude Palo de dos niveles, sin la fundación de escala Rueda con lo falso, lo fácil, lo frágil El fondo, el fin, el funeral, el fuego Ficción, fingir, fábrica, fantasma En tu nota recibes la F es cuando fallas La falta fatal, fatality Welcome to the family The fantasy, the fallacy, the fame, the felony Pasamos a la G, fabricación de la C y la T Gobierno del tesoro, crédito en treasury Got good, gun, guild, geometry Dueño de los genes, ruling the geography Viva